Hemos vuelto a Miami Pero esta vez es diferente Hoy vamos a tener un paseo Pero con un local Hoy tenemos un invitado muy especial Es un amigo que es venezolano Pero que tiene ya 6 años viviendo en la ciudad de Miami Y conoce la ciudad de Cabo Arabo Y él es Oscar Alejandro Como si no te hubiésemos visto hace años Chicas, como están? Que emoción recibirlas acá en Miami Y en mi casa Oscar Alejandro humildemente nos ha inflado un colchoncito inflable Para ayudarnos a ahorrar en el alojamiento Amigo, nos vas a llevar a los mejores lugares Hoy día a pasear así, a los más chéveres Así es, amigos, quédense hasta el final de este video Porque vamos a hacer un recorrido Increíble por mi casa Por esta ciudad que me ha abierto las puertas Desde hace 6 años Y ustedes la van a pasar increíbles Porque les voy a prometer que van a gastar lo menos posible Por no ser bien, amigos Mi bolsillo está agradecido Y quédense hasta el final para darles el resumen De todos los costos en la escuelita Misia Oscar Alejandro es youtuber Hace 4 años Y él hace contenido de cómo es ser un inmigrante Inmigrante en los Estados Unidos Y por cierto, cuando terminen de ver este video Pásense por mi canal Porque tengo de invitadas a las misias Con un reto increíble Porque las invité a pasar con tan solo 5 dólares Un día completo en esta ciudad Y lo re que te logramos Ok, amigos El día va a ser así Vamos a intentar ir a lugares muy chéveres Pero que tengan entrada gratuita Y el presupuesto nos lo vamos a guardar Para comer algo rico Pero también muy económico Así es ¿Puedo agarrar su cámara? Y lo más interesante Es que las misias se van a ahorrar dinero Por completo en transporte Porque las voy a llevar en mi carro Y para ellas va a ser completamente gratis Amigo, y aquí en Miami Todos los que viven ¿Suelen tener carro? Fíjate tú que es algo muy muy común Y yo digo que extremadamente necesario ¿Se puede vivir en Miami sin carro? Sí, siempre he dicho que el transporte de Miami No es que sea deficiente Sino que no es suficiente para toda la ciudad El detalle está en que la ciudad es tan grande Que obligatoriamente es más fácil tener un carro Obvio ¿Y es muy caro tener un auto? Bueno, dependiendo Porque tú puedes comprar un carro desde 4 mil dólares Que a lo mejor suena mucho dinero ¿Nuevo? No usado Usado Por favor, Daniela Ah, por si acaso Un carro de 4 mil dólares Pudiera ser fácilmente del año 2012 Cosa que no está mal Pero acá lo importante es que Hay muchas facilidades Para que te den un financiamiento Un crédito Yo, por ejemplo Este carro que es último modelo No lo pagué en efectivo por completo Pidí un crédito al banco Y estoy pagando por él 300 dólares mensuales Ah, nada mal Más que me soluciona Lo necesito Es una parte importante de mi vida Acá en Miami En comparación a otras ciudades Como por ejemplo Nueva York No necesitas tener carro Pero aquí sí Pero lo importante es que acá en Miami Si hace mucho dinero Así que es algo que puedes pagar perfectamente Ala Mudándome a Miami en 3, 2, 1 Algo no tan chévere De estar movilizándonos En auto propio Y es muy importante que lo sepan Porque mucha gente Alquila auto Cuando viene a Estados Unidos Es que encontrar parqueo Es muy complicado Sobre todo en la zona En la que estamos ahorita Que es Miami Beach Pues creo que llevamos Algo de 20 minutos Buscando estacionamiento Y pues no lo hay No lo hay ni gratis Ni pagado Simplemente no hay Está todo copado Y bueno Es día domingo Así que tengan esto en consideración Eso es un punto Para el transporte público Y ahora estamos caminando Hacia ¿Dónde amigo? Cuéntanos Mira te voy a llevar A un lugar increíble Que se llama El South Point Pier Que es un muelle Que queda súper cerca De la playa Acá en South Beach Oh que lindo Y es gratis amigo Cuesta Bueno cuesta El parking Que baja aproximadamente 3 dólares por hora Pero entrar Es completamente gratis Y en esta misma playa Tú no se puede bañar Puede venir con su ropa de baño Su toallita Puede traer con todo lo que te dé la gana Y no pagas nada Solo el parking Estamos en el parque South Point Es un increíble lugar Para venir a visitar Porque puedes venir A trotar A pasear bicicleta A quitarte la camisa Y broncearte Y hacer que te vean Y dejarte ver El lugar es increíble Porque tiene duchas Tiene baños Y si te quieres tomar Una linda foto Pues tienes que ir al muelle Donde ya te voy a mostrar ¿Se puede ir a esa isla Que está ahí al frente? Puedes ir obviamente Solamente si vives allá O tienes una invitación Porque te quiero contar Que eso se llama Fisher Island Una de las islas De los millonarios En esta ciudad Entonces no vamos a poder Visitarla en esta oportunidad Mira te quiero contar Que yo con 6 años Que tengo viviendo en Miami Nadie me ha invitado Para ir a conocerla Invíten No Estas son las duchas Aquí están los baños La verdad es que Me ha sorprendido mucho Este espacio Las áreas públicas De Miami Están súper chéveres Así no estés cerca Puedes tomar el transporte público Vienes Pasas un día lindo Tienes todas estas comodidades Y pues no estás pagando Ni un sol Venir temprano Creo que es la voz Poca gente Y el sol está Pero espectacular Mira como estás viendo En estas tomas de drone Estamos en la puntica sur De Miami Beach Fatih Yo te quiero dar la bienvenida A uno de mis lugares Favoritos de Miami Ya sabes que estamos caminando Sobre el muelle Del South Point Park No puedo creer amigo Que de verdad No habíamos venido acá A pesar de que ya habíamos Leído en vlogs Que este lugar era chévere No sé por qué No lo tomamos en cuenta Amigos Ustedes no cometan ese error Y de verdad Vengan porque las vistas Están brutales ¿Tú sabes esa vista de Miami Que siempre has visto en Google Que siempre has visto en las películas? Bueno Justamente la puedes tener En este lugar Wow De verdad que tienen que venir Les va a encantar Y sobre todo Es gratis Ahora hemos bajado acá A la zona de playa Está hermoso amigo Qué bendición estar acá Bienvenidos Bienvenidos a South Beach La playa es gratis Acá en Miami Todas las playas son públicas Así que lo único Que tienes que traerte Es tu sombrilla Tu cabita con hielo Tu bebidita Y pasarla rico Amigos Aprovechamos a venir A darnos un chapuzón En esta playa Antes de irnos Está bravaza Está súper linda amigos Es mi playa favorita de Miami Así que se las recomendamos mucho Gracias Oscar Alejandro Por esta sugerencia Buen tip Buen tip Acabamos de llegar Al bulevar De Lincoln Road Por acá yo veo Que hay puras tiendas Puros restaurantes ¿Qué es este lugar? Es un bulevar Que fue creado hace más de 70 años Antes era una calle Hoy está convertido en un paseo peatonal No solamente donde puedes encontrar Muchísimos restaurantes Están las tiendas de moda Pero a mí me encanta Porque es un espacio para todos Porque si bien es cierto Las tiendas que encuentras acá No son las más económicas para comprar No importa Es un lugar gratis En el que puedes venir A pie En carro En autobús Y si no tienes ganas de gastar Fátima ¿Sabes qué? Aquí se ve Uy Cada caramelito Para ver Y tú sabes ver Ver es gratis Está súper lindo Súper Medio pipiris Nice Es bien popular Así que vamos a darnos Una vuelta A ver que nos podemos encontrar Por acá Ahí dice pruebas gratis Así que ahí voy ¿Tienes un ejemplo gratis? Él habla español seguramente Sí, por supuesto Habla español Y eres venezolano, ¿verdad? No, coño Te arrecho ¿Viste? ¿Eres venezolano? Sí Lo supe inmediatamente ¿Cómo lo supiste? Porque este lugar Que se llama Coco Market Probablemente vende Una cocada Vendes cocadas, ¿verdad? Sí Claro, pero acá en Estados Unidos Si tú dices cocada No te van a entender Así que en vez dicen Coconut Shake ¿Puedo tener un free sample también? Ahí tienes los precios 7 dólares el más pequeño Pero el free sample es gratis Exactamente Es mi primera cocada, amigos Salud 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 con el free sample A ver, muy bien Está buenísima Está buenísima Era justo lo que necesitaba Exacto Rico Volveré cuando tenga dinero Hoy aprendí algo nuevo Amigos venezolanos Que me están viendo Cocada en inglés Acá en Estados Unidos Le dicen Coconut Shake No hay parlante con música Automáticamente para mí Significa fiesta gratis Fiesta gratis Fiesta gratis Amigos, ya Por favor Vimos que había un montón de gente En el puesto de fruta Y yo dije Ay, seguro hay un ofertón Amigos Ese cota de fruta Costaba 15 dólares Y la gente igual Lo compraba un montón Claro El que puede, puede Y el que no Huele la fruta nomás Amigo ¿Y qué viene a hacer La gente principalmente aquí? Comprar Comprar Tú sabes que acá Lo más interesante de Miami Es que está el turismo de compras Para todos en Latinoamérica Sabemos que las cosas en Miami Cuestan mucho menos Si las sacas al cambio De como no las llevan a Latinoamérica Tiene menos impuestos Y cuesta exactamente Lo que lo venden acá en Estados Unidos Otros honestamente No somos mucho a hacer shopping Pero si a ustedes Si les interesa este tipo de turismo Oscar nos ha contado De que en esta calle Aunque hay tiendas bastante caras Hay un sitio Que es muy, muy, muy bueno En sus ofertas Así es ¿Quieres que te lleve Donde queda ese lugar? Obvio Creo que acá toda la gente Va a querer el dato Del shopping barato Vamos Acompáñenme Hemos llegado Este es el Ross Así es Vístete por menos Es el eslogan De esta popular cadena de marcas En donde puedes encontrar Ropa De marcas reconocidas Muy costosas Pero de remate Como al 30% De lo que cuesta realmente Chicas Se van a sorprender Cuando vayan a Ross Eso sí La diferencia Es que no está ordenada Como una tienda común y corriente Así que hay que tener Mucha paciencia Y ojo puesto Para encontrar buenas ofertas Y sobre todo Ir temprano Para encontrar la tienda Ordenada Y que sea sencillo Encontrar los mejores precios ¿Qué pasó? ¿Por qué entré en los Starbucks? Un dato para que lo apunten Oscar nos cuenta Que en los Starbucks Puedes entrar Y pedir agua gratis Así es Un día como hoy Que hace bastante calor Creo que una agüita No nos cae absolutamente Nada mal Y si es gratis Mejor Ojo que no vayan a pensar Que nos estamos aprovechando De la bondad De esa chica Es una norma Que tiene la cadena Aquí El agua No se le niega a nadie Mira esa tiendita Dice ceviche Vamos a averiguar Cuánto cuesta un ceviche Aquí en Miami Solo de curiosidad Ok Mira dice ahí Venden inca cola Y el amigo Tiene su polo De la camiseta de Perú Tú lo sabes Así es ¿Eres peruano? Claro Soy chimbotano Buena Su combinoche Su combinoche ¿Te gusta el combinoche? Claro Por supuesto Amigo ¿Cómo te llamas? Jimmy Jimmy una pregunta Queremos saber Cuánto cuesta un ceviche Acá en Lincoln Road Tenemos en esta presentación Que solamente es la de pescado Que te vale 8 Y la que es el mixto Que es pescado y camarones Que te vale 10 Mira Vendes también inca cola ¿Cuánto cuesta un inca cola acá? 2 dólares 2 dólares Amigo ¿Y qué es lo que más compran aquí? Como ves Ya casi no me queda nada Se me acabó la calza rellena Se me acabó la palta rellena Solo me queda esto Este ceviche Ay qué bueno amigo Estás conchando Aquí estamos desde temprano Desde muy temprano Que bacán ver un emprendimiento Pero no triunfar amigo Buena voz Acabamos de llegar A nuestra siguiente parada Que es Wynwood Mira es un barrio Lleno de arte De música Es como el barrio Hipster De la ciudad En donde la gente viene A expresarse Por eso es que las paredes Están llenas No solamente de grafitis Sino de pinturas De todos los colores Que puedan imaginarse Y también es un lugar Para rumbear de noche Se la pasa increíble Y de día podemos venir a comer Uy así que como estamos con hambre Vamos a ir a un hueco De nuestro querido amigo Oscar Que es de tacos Exacto Tacos mexicanos Pero al estilo de Wynwood Bueno les voy a comentar La verdad que ayer Vinimos en la noche Estaba muy bueno Por eso lo queremos repetir El burrito al pastor Está muy bueno Y le ponen mucha carne Mucha proteína Está muy muy rico Y lo chévere es que te dan Un montón de salsas A discreción Te dan pico de gallo Chipotle Como es autoservicio Te puedes sentar a la mesa Pero no tienes que dejar propina Así que es un buen ahorro El baño está con la temática Del barrio Con graffiti Todo pintado Ah si la gente Si que gusta el baño A su madre Es el aspecto de los tacos Ya va a ser pichi Les dejamos la ubicación En la caja de descripción Y ahora nos vamos a pasear Por acá amigos Que vamos a ver Bueno lo más famoso Para hacer en Wynwood Es tomarse fotos En las paredes de colores Que están en toda la zona Y lo más importante Sabes que es Tomarse fotos en las paredes Es gratis Yo quiero tu comentario De esta situación Que estamos viviendo Porque de verdad Que a Fátima A Daniela y a mí Nos tiene bastante Con una curiosidad extrema Mira nos hemos encontrado Esta bolsa Que probablemente Alguien la dejó aquí Abandonada Pero tiene un mensaje Que se traduce Hey spoiler La vida está a punto De ponerse mucho más dulce Y resulta ser que si Vemos que es lo que hay Dentro de la bolsa Hay unas servilletas Que parecen que nunca Han sido usadas Y una caja Un poco pesada A ver aguanta 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 Ustedes que piensan Que es amigos Yo veo esa bolsa En la calle y digo O me quieren secuestrar O es droga Pero no sé Acá los amigos Tienen fe en que no Es nada de eso Este es el unboxing Más sorpresivo Que voy a hacer En mi vida A ver a ver Ya va mira Ahora hay una rata muerta No por favor Ok No tengo miedo Huele 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 bien dulce Ya va mira Oh my god Una vela Ay demonios Pensé que era comida Y es gratis Ya va ya va ya va No la quieres A ver No pero yo si me la quedo llevar Pero acá el Oscar Alejandro La va a utilizar Yo listo Un regalo de Winwood Para Oscar Listo Me la lleve yo Bueno Así ya no le tenemos Que comprar nada A nosotros Bien La atracción más popular De todo este barrio Definitivamente es Winwood Walls Que es un área privada Donde también hay muchos murales De reconocidos artistas Y que solía ser gratis Pero que ahora se paga 10 dólares Tenemos otro video Donde les enseñamos Cómo es por dentro Cosa que así Ustedes pueden decidir Y ver si quieren entrar o no Lo bueno es que Para ver el arte de Winwood No es necesario entrar ahí Va a encontrar mucho arte Callejero y murales Mientras caminan Por los barrios Totalmente gratis En Winwood Vas a encontrar Diferentes tipos de tienda De comida Heladería Tienda de ropa O tienda de tecnología Y todas con el mismo estilo Las paredes súper pintadas Y muy coloridas Ojo que en Winwood No solamente hay arte También hay mucha rumba Amigos Hay muchos bares Hay discotecas abiertas Hay algunos lugares Que son al aire libre Todo este ámbito económico Pues ya está activado Así que es decisión de ustedes Si quieren venir a darse una vuelta Por aquí Eso sí Económico Económico no es La entrada es gratuita Creo que en varios lugares O al menos en algunos Que nosotros hemos visto Pero los tragos Empiezan en 9 dólares La cerveza Y 16 dólares El cóctel Así que Evalúen Hemos llegado a Design District Amigos Nos has traído este lugar Que se puede traducir Como el distrito del diseño Y para qué Para qué hemos venido Que hay acá Mira Las he traído Porque a pesar de que Es un lugar Cero misio Porque se encuentran Las marcas más costosas Como por ejemplo Bulgari, Gucci, Dolce Gabbana Valenciaga Un zapato Aquí te puede costar Como mínimo 800 dólares ¡No! ¡Hala! 200 dólares más Y es un mes en Europa Así es El lugar Es gratis O sea Puedes venir sin pagar Absolutamente nada Y a pesar de que Obviamente Comprarte cualquier cosita Aquí Pueda costarte mucho dinero El lugar es hermoso Tiene lugares fantásticos Para tomarte una bonita foto Y pasear Y darte un taquito de ojo Chévere Y aparte creo que también Es ver otro lado de Miami Es como que otra cara Distinta a Wynwood Distinta a South Beach Es un lugar para sentirse rico Pero siendo pobre O siendo no tan rico Aún algún día Amigo ¿Tú has comprado algo En algún momento En este lugar Que honestamente Pues no es muy barato? Sí Te confieso Que compré unos zapatos En Dolce y Gabbana Hace un mes por aquí ¡Oh! Está bueno Está bien amigo ¿Qué tal amigo? ¿Caro? Bueno Esos zapatos Me costaron 800 dólares ¿Qué? ¡No! Sí Pero los veo Como una inversión O sea porque cuando a ti te invitan A eventos lujosos Acá en Miami Tú te tienes que vestir Súper ututú Y así súper caché Entonces los uso Para eventos especiales Perfecto Ahora me los enseñarás Por supuesto Qué bueno que a nosotros No nos invitan a nada A Miami Una pregunta Daniela ¿Qué acabas de decir? Que qué bien que no nos invitan A eventos aquí en Miami Déjame decirte Que si vivieras en esta ciudad Te encantaría Que te invitaran A esos eventos Ala pero no No me compraría esos zapatos Me compraría la invitación Dolce y Gamarra Algo así Bueno está muy bien Aunque Design District Significa en español Distrito del Diseño No es un distrito amigos O sea ni siquiera es como que Un lugar tan grande Oscar nos cuenta Que son más o menos Solo cuatro cuadras Que conforman esta zona Llena de tiendas lujosas Donde estuvimos hace un ratito Es como un mall abierto Al público Y donde estamos ahorita Pues al frente Siguen habiendo tiendas Super 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 fancy Está muy muy chévere Pa' ver nomás obvio No hay alguien que quiere Comprar compra Y los que no Pues a pasear como nosotras Que es gratis Hemos visitado cuatro lugares Hemos comido rico La hemos pasado divertido ¿Cuánto nos habrá costado Todo esto eh? Todos los detalles Se los dejamos en La Escuelita Misia Para hacer este recorrido Puedes comprar un pase De transporte público De un día Que puedes usar De forma ilimitada Y cuesta Cinco dólares Con sesenta y cinco Y como vieron Nuestro único gasto Se fue en comida Que fue el burrito Al pastor Y que salió En ocho dólares Con veintidós Todo esto Si un total De trece dólares Con ochenta y siete Centavos Que es el presupuesto Que te puede costar Tener el mismo recorrido Que has visto En este video Así que queda demostrado Que en Miami Si se puede Amigos Si se puede Le hemos pasado Super bien Super divertido Amigos Gracias por la compañía La primera vez Que vinimos a Miami Que fue hace casi un mes Visitamos lugares Totalmente diferentes Si quieren seguir Al día De lo que pasa En Miami Y en general De cómo es la vida De un inmigrante Aquí en Estados Unidos No se olviden Seguir a Oscar Alejandro En sus redes sociales Y lo más importante Es que tienes que ir Ya mismo a mi canal Porque no te puedes perder El video que grabamos Con las misias Donde hicimos un reto Increíble Porque sobrevivimos En esta ciudad Con tan solo Cinco dólares En menos de 24 horas No olviden dejarnos Sus comentarios Suscribirse al canal Para apoyarnos Y ya saben Lo de siempre TAPERIMICROS TAPERIMICROS